Y las mujeres, como nos dicen, somos como el vino. Con el tiempo nos ponemos cada vez mejor, pero también hay que hacer nuestra tarea para estar cada vez más radiante. Y nos va a contar algunos secretitos el doctor Sepúlveda de MCH, hoy aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, Gaby. Doctor, ¿qué es lo más importante que debemos hacer para evitar enfermedades a medida que nos volvemos más grandes? Yo creo que es una cosa importante. En mi práctica de la medicina, yo trabajo la mayoría con adultos y con pacientes envejecientes. Y lo primero es que tenemos un mito, que pensamos que el envejecer es un procedimiento natural de decaer. Y no debe ser de esa manera. Yo creo que hay una forma de envejecer con gracia. Y el envejecer debe ser un proceso natural, un proceso bueno. Yo le digo a mis pacientes que estamos tan influenciados por estrés que tenemos que detoxificarnos. Y la palabra detox yo la uso a propósito porque la D es dieta, la E es ejercicio y detox, evitar hábitos tóxicos. Así que dieta baja en azúcar, baja en grasa, alta en fibra. Ejercicio, algo básico como caminar todos los días, 30 minutos al día. Y hábitos tóxicos, evitar de fumar y disminuir la ingesta de cafeína y de alcohol. Cosas básicas como esa. ¿Qué tipo de actividades nos recomienda para mantener una salud física y mental? Claro, mente sana, cuerpo sano, lo conocemos, lo repetimos, pero no necesariamente lo practicamos. Y yo creo que nosotros vivimos en una sociedad de edificios, una sociedad de estar encerrado, computadora. Y nos olvidamos que nosotros coexistimos con un medio ambiente natural. Así que practicar ejercicios al aire libre, salir un momento a la calle, a un parque, ver áreas verdes, ver agua. Así que si hacemos ejercicio, caminar, respirar aire puro, cosas básicas como esa. Y también estábamos hablando de que somos un todo, mente y cuerpo. Así que a nivel emocional, ¿cuáles son las recomendaciones? Siempre dicen por ahí que el todo es más que la suma de sus partes. Así que si nos enfocamos solamente en la parte física, tenemos la mitad del camino. Si nos enfocamos solamente en la parte emocional, tenemos la mitad del camino. Pero somos sociables, así que yo creo que una de las cosas más importantes es el hablar, desenvolvernos realmente en el desarrollo de nuestros hijos, de nuestras familias, actividades comunitarias. El proceso de envejecer es un proceso interesante porque nosotros tenemos mucho que podemos aportar a la sociedad porque hemos adquirido muchos años de experiencia. Gracias, doctor. Y ustedes ya saben, un poquito de gimnasia, un poquito de dieta y pasarla bien. Algunas de las claves que hablamos con el doctor hoy para envejecer, con muchas gracias. Gracias.